Bueno, estamos acá en la parada de rayigraces italianos, acá tenemos dos parcelas donde vamos a ver lo que es la variedad de rayigraces magno y rayigraces iña escorpio. ¿Qué se caracterizan los rayigraces italianos? Bueno, son rayigraces que de ciclo más largo que tienen requerimientos de frío para florecer, por eso comparado con los rayigraces anuales que estuvimos viendo recién, necesitan más frío para florecer y por lo tanto tienen un ciclo bastante más largo. En estos casos hablamos de ciclos largos con floraciones en el caso del escorpio que es en fines de octubre y con un rayigraces magno que es a mediados de noviembre. Eso le da la potencialidad de producción mayor y aprovechar más la primavera y poder hacer pastoreos hasta diciembre. Acá tenemos un cartel que dice cuáles son las utilidades de los rayigraces italianos. Bueno, nos permite aprovechar toda la primavera, ese es el primer punto. La primavera arranca en septiembre y estos rayigraces permiten pastoreos hasta el mes de diciembre con muy altas cosechas de materia seca y de buena calidad. Decimos que tienen nueve meses de producción de materia seca porque desde que empezamos a pastorearlo hasta diciembre aprovechamos mucho mejor el año y son una excelente opción para hacer reservas o pastoreo. En muchos casos podemos pastorear y cuando se empieza a acercar la primavera y aumentan las tasas de crecimiento, cerramos el rayigrace, lo dejamos para reservas y luego podemos sacar algún pastoreo más. Es un excelente antecesor para las prageras perennes. Las festucas que vienen detrás de una chacra de rayigrace, al ser un rayigrace italiano va a asimillar mucho menos que los rayigraces de ciclo más corto. Por lo tanto, nos permite hacer un buen barbecho desde fines de diciembre, de principios de enero, para sembrar una festuca en fecha a mediados de marzo. Una de las cosas que se ve muy bien en esta muestra, con gran claridad, nosotros insistimos mucho que una cosa que los rayigraces italianos no pueden no tener es altísima producción en otoño e invierno. Y lo que ustedes están viendo acá es que en la misma fecha de siembra de los rayigraces anuales llegan casi con el mismo forraje. Si hay alguna diferencia es verdaderamente sutil. Están llegando con tres hojas, con un volumen increíble. Y estos rayigraces italianos se caracterizan por tener una producción altísima en otoño y en invierno, comparable a la de un 284. No producen más, pero no producen menos. Es decir, no pierden pie. Y de alguna manera, luego siguen con ese ciclo increíble produciendo pasto hasta fin de año. Hasta fin de año. Lo otro que se ve con gran claridad, que queremos con Luciano compartir con ustedes, es la diferencia muy notoria entre los dos modelos. Un rayigrace italiano tetraploide de tipo nacional, que es Scorpio, que vendría a ser la evolución de Titán, y un rayigrace italiano de tipo neozelandés. Y lo que vemos, que de alguna manera la placa ilustra con gran claridad, es el tamaño de los órganos. Es decir, nuevamente, a pesar de que en este caso son los dos tetraploides, en un caso tenemos láminas anchas de color oscuro, y en el otro tenemos láminas bastante más angostas y un color más claro. Entonces, los que son sembradores de Magno, de Fist, se tienen que acostumbrar a ese color un poquito más pálido, a la altísima densidad del forraje, a la gran densidad de tallos, casi parece un rayigrace diploide, a pesar de que es tetraploide. Y de alguna manera dos modelos que pensamos que son muy interesantes. La pregunta para Luciano sería, ¿cuándo pondríamos Scorpio y cuándo pondríamos Magno? Gracias, Juani. Sí, lo que decimos es que, bueno, el rayigrace Scorpio tiene capaz que un poco de menor potencial de producción de materia seca, y lo estaríamos recomendando en sistemas menos intensivos. A favor del Scorpio está la sanidad frente a roya. Al ser un rayigrace seleccionado con el convenio de Iña en la estanzuela, tiene muy buena resistencia a roya, y el Magno no tanto. Pero la producción de materia seca del Magno es mayor, y sin duda que para sistemas muy intensivos, que se quieren hacer reservas pastoreos, es la mejor opción. Recibimos algunas preguntas, tenemos tres preguntas, algunas en realidad estriban en la parada anterior, las vamos a atender. Parte de la gracia de hacer un vivo es poder interactuar con ustedes a medida que vamos recorriendo el sitio como si estuvieran acá, como si la Expo Melilla estuviese corriendo en este mismísimo momento. Juan nos pregunta, ¿qué fertilización tuvieron estas pasturas que están increíbles? Y capaz que la contra pregunta sería, ¿cuál es el planteo de fertilización nitrogenada? Fundamentalmente porque ya de alguna manera Lolo, Raúl, discutió el conjunto de nutrientes a los que hay que atender para la siembra. ¿Cuál es la estrategia de fertilización para tener un verdeo que llegue a su primer pastoreo como este y que siga produciendo con altísimas tasas de crecimiento durante todo el otoño, invierno y primavera? Bueno, como toda gramínea, en este caso los raygrases responden a lo que son las aplicaciones de nitrógeno linealmente. ¿Cuál es el techo? Seguramente sea el bolsillo de los productores y no sea la potencialidad de producción del raygras. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, nosotros siempre recomendamos hacer una primera fertilización con urea inicial cuando está en macollaje para empujar y apurar el primer pastoreo. Lo ideal, capaz que son 100 kilos de urea por hectárea y luego, post pastoreo, refertilizar con 50 kilos por hectárea de urea para poder tener muchos, muy altos niveles de producción y a la vez muy buena calidad de raygras en lo que es proteína. Vamos a tomar dos preguntas más. Una pregunta de Guillermo que nos plantea si recomendamos usar raygrases tetraploides para promociones, si semillan bien. Y como discutimos siempre, como de alguna manera aludimos en la parada de Camaro, en la medida en que yo tengo un raygras de más ciclo, ahí aludo a ciclo, no a la condición de ploidía, de alguna manera empiezo a comprometer la capacidad de semillar porque hay más pasto, me tiento, meto el ganado y además me expongo a una posible sequía. Con respecto a la condición de ploidía, obviamente que un raygras tetraploide para un mismo kilo de semilla tiene la mitad de unidades, por lo tanto es más difícil manejar bajo promoción un raygras tetraploide que uno diploide, pero tenemos más calidad.